aquí inventando el anobe y manro dice que es la verdad esta es la verdad que es lo que siente ahorita su pancita manrique piensa que de repente unos troniditos así como una pancita de alcalde piensa que el hambre es el hambre el hambre no se puede aguantar y que es lo que detiene al hambre que es lo que detiene al hambre que detiene al hambre el poste de luz como la mosca la muchacha prepara está bien ahí está el lavandero sáquenle otra ropa que tenga usted ahí adentro no nos gusta lavar ropa chiquita son grandes como quien dice que hay que no voy a sacar unos boxers como comida y ese volado es aloe o agua es que si uno se confunde por eso no está de más preguntar y hasta sudadito hay mucha voz sienta en la visita que les indica invierno, veranito el mar está tirando agua el verano le digo para el cielo va ahorita el agua pero después van a ir para abajo para la tierra que pasa? bajero le digo que me digan un empujón no pero no ahorita no se va a caer no ahorita no hagan como bullos porque quizás me quieren chillar guau bueno sabor hay mucha azúcar agua mira no se va a apunchar ay que la ay se me miramos cerca y es que miren mucho aquí estillita yo solo apunchando con sal así como está ahorita la mía en pinta que han salido pero nosotros no lo pudimos lograr con redes fuimos un día batallamos en un lodón yo solo vi de ahí nada ni uno lo lograron pero me comí uno si se veía que andaban ahí pero nos fuimos a zampar en un la próxima pinta la vamos a lograr si y va a haber otra es que hasta no era pinta Manro yo creo que eso fue un día vamos a hacer entonces vamos a estar pendientes para la próxima vez que salga si vamos a ir a los jugos una pesca esta no es mía iba a punchar si esta no es a mi me encanta no si ella antes solo esto aquí saltaba porque ella punchera ay señor era tramera o así no era pura mano a mi me gusta punchar eso me encanta ir a pescar bueno así decide así voy a hacer ella no era tramera la traía un día le vamos a hacer compañeras no es para ir a pescar fíjense mucho yo le voy a dar la patatilla vamos un día vamos a cuevear vamos a llevar a Kike esta estuleado esta estuleado en las orillas como le encanta los cuederones si solo la patatilla saca así le decía a los piecitos cuando lo conviene a que había los que verán y cruyendo la mujer va a creer que me me dice la me dice la me dice la me dice la a vos no te la rajas dejemos la rajas ay si no te la rajas no te la rajas no te la rajas no te la rajas y el llame ya lo tiene en el juego esta duro esta duro esta duro que lástima ya me llevaba 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 no decirle a los amigos suscriptores que no encontramos le debemos ahí el llame ay si cuelula porque quedamos solo con las ganas porque yo si me quedé con las ganas a mi me gusta me gusta hacerlo con sopita sin arroz es que yo ya me lo imagino o también este rodajeado como papa frita pero así crudo eso es rico sí lastimadamente yo le quería mostrar ahí al amigo Mustafá que íbamos a hacer ahí una comidita ahí natural pero lastimadamente no yo yo me voy a dar la misión en algún día y lo vamos si hay uno grande ahí lo voy a tener en la casa porque cuando lo vamos a grabar lo comemos lo sembramos y lo sacamos cuando lo vamos a grabar es que si yo voy a buscar pero si en todo mes es bueno cortarle o ya están sazones fíjese que no si siempre hay que preguntarle a la gente bien este a los más antiguos Manro como era ahí el mate para acá lo llame no ya que tiene canas en la barba pero no es para tonto la cintura me eché ay ay no fíjense que este Manro tiene más tiene menos en la cabeza no tiene ni una can no yo tengo varias ya en la cabeza si allí es otro business vas a ver es que está lejos de las canas las canas de ganas no salen porque este viejo no se si tiene varias si porque ya tengo yo también tan no estoy yo si no me las hubiera sacado de la época que me sacan yo tuviera más blanco que negro el pelo pero ustedes las van arrancando los bichos se acuerda cuando estaba cuando empezaban a salir yo tengo como 6 años ya que me las están sacando si no yo yo tuviera blanco el pelo luego que la pelona no le van haciendo de nuevo si la cana que se arranca no se ve no se ve a mi por aquí me ve blanco que me están haciendo yo le quiero con el pelo y no se deja le quiere pasar a cero y no quiere yo le quiero hacer el favor para que no quiera me lo estaba volando yo solo yo solo con un espejo cuando me le cayó la peineta me le dije ya te ay para que remedio ya no tiene remedio a él le ha gustado andar eso porque no quiere con ponerse el pelo yo me comprometo este quiere práctica pero si se puede pero quiere gran práctica cuando se pone el peine y se pasa solo con el acero no se puede no es fácil este bueno y como digo manro andaba con hambre tiene algo ahí en el juego no sea agua está a punto de venir en el avión no y le van a echar si gusta vamos a cortarla si gusta vamos a cortarla no hay blero en el sopa de pollo el agua se come sal y limón la vez pasada pues comimos sopa de vaina con chilolo hoy vamos a comer sopa de vaina con sopita ayer le di ayer nosotros así lo descubrimos hoy vamos a comer miren pues quien cree que las plantitas estas se le vuelan pueden decir algunos amigos pueden decir algunos amigos van a arruinar la plantita no se pone si porque esa guía no todas da frutos son pocas las guías que hay el otro corte ya va a haber un gran guía un montón de guías el cuerpo en la playa oye el cuerpo lo sabe así vea en la playa va a ir que más hipote pues el terreno no me quiere enfocar ven enfoque el bicho mirelo pues se siente ahorita unos lentes negros allá divisando el mar si un gran somatoma allá en el vista al mar se siente el se siente en el vista al mar el mar de australia traído se sirvió desde la tienda de don ramón desde la tienda de don amó trae el postre trae el trae en gado si los las 100 hay varios y hay que yo tenga que ver el suelo lo ha sembrado no está de sol lo nace que ahí te va a dar ayotes que aquí tiraste los algas ayotees viejos cuando a veces si yo los vi unos ayotes viejos estaba allí ellos se chockearon yo los goche Esa podadita le va a caer, pero, como que abono y arrechado, se va a escollar, y esto que es, esta llama carambola, allí adentro, adentro la tiene, si es rico, el fresco, pero va licuado, no había, mira po, y quien le ha dicho que está lleno, está lleno, para, para los, vamos, es posible, vía Ceci, ay si allá, y eso si también, si viera, yo tengo ahí en la casa, pero me está costando que crezcan, como pueden ver los amigos, este es el huerto de las nueces, este es el huerto de las nueces, este es el huerto de las nueces, este es el que echa semillas nueces, y riega las nueces, yo el año pasado, me tuve de comerme uno, allí se hizo un palo, enorme, no me lo, no lo quise comerme, lo dejé que ensemillara, ya por ahora va a ser al máximo que van a ser, viera, son miles, miles los que han nacido, de palito, si, esa es bendición, se le pone limoncito, díjense que me dicen, de que esta mata, que yo te deja una ramada, dicen, si se les puede hacer, una ramada, para que se, con solo, ahí encima la ley, ahí en la tierra, ya vas a ver cuántas para sacarlo, me gusta la su, porque le pones, a veces la guía así, me gusta la sudadita, mam, la pusa, bueno, así continúa la preparación de, el almuerzo, señores, bueno, y que les parece, si lo vemos allí, en el próximo, en el próximo,